Una tradición que el Mimbo, a través de su programa Recuperación de Barrios, realice el hito inaugural de ingreso a los barrios a intervenir con una gran fiesta vecinal. Se realizó el show a las 17 horas, especialmente dedicado a los niños del barrio Almaceda. Posteriormente a las 20 horas se dio inicio a una ceremonia que contó con la presencia del gobernador del ranco de Ardogelic, el alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Navarrete, entre otras autoridades, quienes juntos los vecinos cantaron y bailaron al ritmo de diversos artistas locales. El barrio Almaceda data del año 1998, cuando se entregaron las primeras viviendas a las familias provenientes de un campamento ubicado en los terrenos de la familia Ríos de Río Bueno. Hoy en día son 510 las viviendas que albergan los más de 2.000 vecinos, los que serán beneficiados con una inversión de 439 millones en el plan de gestión de obras para recuperar los espacios públicos deteriorados y más de 146 millones para la asistencia técnica. El trabajo para elegir el barrio de Río Bueno se inició en un mes de agosto, cuando se invitó al municipio a participar de un concurso donde se postularon dos barrios de la ciudad. Cabe destacar que la Ceremi de Vivienda y Urbanismo, el municipio y los vecinos se comprometieron en un contrato de barrio que sella el compromiso de todos los actores para trabajar por las iniciativas físicas y sociales que se ejecuten, contribuyendo de esta forma a mejorar la imagen del barrio y la percepción que los vecinos tienen de su entorno social. En Río Bueno, Viu Viu, la radio.